Uno es first-party data, que es básicamente cuando yo entro a un sitio web, me están marcando, yo llegué, es la sesión, hice clic, descargué, hice scroll, hice swipe, todo lo que estoy haciendo se llama first-party data, y es data de comportamiento. Cuando yo voy a un formulario y meto mis datos en el formulario, es más zero-party data, la data cero, y la data tres es la que está lejísima de mí, yo no sé por qué me están anunciando esto, literalmente es la forma más fácil de entender la data. ¿Y la dos? Tiene data, buena pregunta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Coffee Power. Aquí vamos a hablar de un tema interesante que venimos cocinando con el equipo, y lo preparamos bastante, porque es un tema que viene en auge. Yo particularmente les confieso que yo no conocía mucho del tema, pero cuando la persona que le vamos a presentar en este momento nos habló un poco del impacto y de la data y todo lo que ha sucedido. Mira, dijimos, los cafeteros tienen que conocer a esto, y ustedes dirán, no, este es otro episodio de marketing que se va por allá. No, 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 porque les va a impactar directamente a ustedes. Y mira, yo pongo un ejemplo que también me lo dijo aquí la misma persona que les voy a presentar, que hay un nuevo petróleo, y el nuevo petróleo es la data, y es la data de ustedes, y cómo se monetiza esa data. Así que si a usted le interesa eso, quédese con nosotros y ayúdeme a darle la bienvenida aquí a nuestro amigo Rodrigo Reyes. Ya tenemos nueva fecha para el Masterclass de Liderazgo de Coffee Power. Para aquellos que no saben lo que es el Masterclass, es un programa personalizado de liderazgo en equipos de tecnología de tres semanas de duración. Tiene clases los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Y es un programa que está enfocado para personas que quieren ser líderes en tecnología o los que son líderes en tecnología. Así que si estás interesado, aquí te dejo la página web donde nos vas a dejar tus datos. Y cuando ya el Masterclass esté listo para que puedas reservar tu ticket, que son solo 12, 12 personas en el Masterclass, lo puedes hacer. Nos vemos en clase. Maestro, ¿cómo estás? Hola, Alvaldo. Bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Un honor estar acá. No, el placer es tome. Él atrás tenía Yoda. Lo tenía puesto en el piso y tenía como un Yoda de juguete. Y dije, pero déjalo, porque a lo mejor Yoda se inspira aquí con nosotros a hacer este piso. Pero él dijo, no, no, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Te ayudas por la invitación, hermano. Estoy muy contento de estar acá en este podcast. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los proyectos? Súper espectacular. Me contaron que vas a lanzar algo pronto. Así es, vamos a lanzar algo muy grande, muy pronto. Muy grande y muy pronto que ya le vamos a contar, cafetero. Pero miren, vamos a entrar en materia de una vez. Rodrigo, retail media. A mí me dijeron esa vaina en el principio. Yo qué es, retail media, cómo se come eso, de dónde sale esto, qué es otra vaina. Y tú sabes que nuestra industria está llena de un montón de términos, todos súper locos. Y ahora sale una vaina y le ponen, no sé qué cosas, 5.0 y la web 45.1 y General TFAI 72 y ya la vaina uno está más perdido. Pero explíqueme, hermano, cuando usted me explicó qué es esta vaina en los cafeteros, qué es eso de retail media. Bueno, retail media, de hecho, lo chistoso es que ya se habla. Venía la semana pasada en Nueva York y ya se está hablando de retail media 2.0. Sí, 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 pero bueno, retail media es muy fácil de entender. Retail media es en 2020, con los retailers cerrados en Estados Unidos, el CFO de Walmart muy preocupado porque sus superficies pues cuestan plata operarlas y no tiene ningún ingreso. Dice, me voy a quebrar y Walmart es una compañía de 110 años y le pregunta a la compañía qué tengo para monetizar. Y le dicen, pues nosotros tenemos 600 millones de compradores mensuales y qué sabemos de ellos? Sabemos dónde compran, en qué tienda, en qué aplicación, con qué cupón, a qué campaña de marketing responden. Sabemos todo y el tipo dice, pues yo conozco mejor a mi audiencia de lo que lo conoce un medio. Porque un medio parece una idea, un medio puede tener 22, 23, 30 millones de usuarios que son desconocidos. En cambio, Walmart en ese momento tenía 600 millones y los conocía perfectamente. Entonces lanza lo que se llama Walmart Connect y es Walmart Connect lo que dice es yo soy más que medios. Y le dice a Unilever y a Procter, oigan, ¿por qué no anuncian aquí? En vez de anunciar en Facebook, no va a anunciar en Google, ¿por qué no anuncian directamente acá? Yo conozco que Osvaldo compra cerveza, compra comida de perro y compra esto todas las noches. Entonces yo lo voy a anunciar a él y le anunció perfecto para que él compre. Y le dice, listo, hagamos un intento. Y funciona tan bien que el primer año de operación de Retail Media, Walmart vende 2.1 billones de dólares. Amazon lleva haciendo Retail Media 6 años y el año pasado facturó 31 billones por publicidad. Está previsto que Amazon va a vender en el 2025, va a vender 52 billones de dólares por e-commerce y 54 billones por Retail Media. Entonces Amazon va a ser más una compañía de publicidad que de Retail. Retail Media literalmente es anunciar a las audiencias de los retailers, conociendo toda la data que tienen detrás de compra, con unas conversiones para los anunciantes mucho mejores. Se vende más, se generan más leads, se generan más ventas, hay menos desperdicio. El presupuesto rinde más. Entonces el boom de Retail Media a nivel mundial es eso. El anunciante está diciendo, oiga, donde pautó en Facebook o pautó donde realmente conocen a mi audiencia. Y eso es Retail Media resumido, Osvaldo. Y eso me imagino que tiene unos porcentajes de conversión mucho más altos demostrados versus cualquier social media, ¿no? Mucho más, mucho más, mucho más. Y eso, y eso tiene sentido solo con el first party data, la data mía, o también tiene sentido con data externa o cómo funciona eso? Para hacer una aclaración muy, muy sencilla. Digamos que hoy en día cuando un anunciante va a ir a anunciar, usa lo que se llama third party data, que es la data de tercera fuente. Es decir, yo hoy en día hago parte de una audiencia que Google cree que soy parte de. Entonces, yo estoy buscando para mi hijo que tiene siete años, estoy buscando un balón de fútbol porque le encanta jugar fútbol. A mí no me gusta tanto el fútbol, pero yo busco el balón para él. Google va a decir, esa es una persona a la que le interesa mucho el fútbol. Y tú tienes que confiar en eso. Claro, confía en eso. El anunciante que va a pautar para algo de fútbol dice, pues yo estoy anunciando a una audiencia de gente que le gusta el fútbol. La gran diferencia, y acá hay dos términos que vale la pena tener en cuenta. Uno es first party data, que es básicamente cuando yo entro a un sitio web, me están marcando, yo llegué, es la sesión, hice clic, descargué, hice scroll, hice swipe. Todo lo que estoy haciendo se llama first party data y data de comportamiento. Cuando yo voy a un formulario y meto mis datos en el formulario, se llama zero party data, data cero. Y es muy fácil de entender. Entre más cerca están... ¿Es un mailing list algo así? No, no, literalmente piensa que yo soy la fuente de la data. Entonces, data cero es que yo la entregué y la entregué con un opt-in. Sí, yo al final puse, acepto compartir mis datos con Coffee Power. Entonces yo entregué mi data cero. La data first party data se acepta con cookies. Entonces muchas veces la gente dice, oiga, pero yo nunca acepté eso. Sí, sí, sí lo aceptó. Con cookies. Ah, es que es como el Benito Pixel de Facebook ese. Sí, haz de cuenta. Haz de cuenta. La gente cuando acepta cookies no se da cuenta que acepta cookies. Entonces si tú te das cuenta, cuando yo soy la fuente, la data cero es la que yo entregué con un formulario. La data uno es la que se captó en navegación. Y la data tres es la que está lejísimos de mí. Yo no sé por qué me están anunciando esto. Literalmente es la forma más fácil de entender la data. Entonces, Richie, en mi vida, ¿qué hace? ¿Y la dos? Tiene data. Buena pregunta. La data dos. ¿Qué es lo que te pide más tres? Le quería agregar el cuento. La data dos. La cero comparativa es la data cuando dos compañías comparten la data para poder atacar a las audiencias. Entonces, por ejemplo, yo tengo una compañía A, una compañía B, y a través de una herramienta que se llama Data Cleanroom, una herramienta que básicamente anonimiza a las audiencias, le quita toda la parte de privacidad, el riesgo de privacidad. Eso es lo que se comparte. ¿Y eso es legal? O sea, si yo dije que sí, ¿es legal? Si tú dijiste que es muy buen punto. Si tú dijiste que sí, y por eso la gente tiene que leer, la invitación más importante a los cafeteros es que lean los términos y condiciones, porque todo lo que uno acepta sin leer, uno nunca lee, uno pone rápido a aceptar. No pregunta mejor. O sea, yo puedo aceptar a todo. Estás aceptando que se compartan tus datos. Entonces, es legal la medida en que la gente aceptó términos y condiciones. Claro. Todo está cubierto por los términos y condiciones. Ok. Y ahí llegamos a la tercera, ¿no? Que me imagino que la tercera es cuando tú formas parte de esas audiencias predeterminadas que crean. Exacto. Anónimas. Claro. Entonces, el cuento que tú me echas de Walmart y de Amazon es cómo ellos usan su data, básicamente el first party data, para decirle, a ver si entendí, ¿no? Porque yo a veces, Rodrigo, no entiendo muy bien y tomo mucho café, entonces tú sabes. Entonces, tengo mi first party data, tengo a todos mis usuarios bien segmentizados, o sea, sé exactamente su comportamiento porque es mi compañía, ellos interactúan con mi producto, sé exactamente quiénes son, qué es lo que hace, y me volteo y le digo a un leber, como tú dices, brother, aquí yo tengo a Oz que le encanta el café y es este café y tú, o no, le digo a Juan Valdez, brother, este es un pana que toma Juan Valdez. No sé si Walmart es el mejor ejemplo, porque no sé si Walmart es un Walmart, pero le dice, ponle el ad de Juan Valdez el viernes a las cinco de la tarde, que es cuando el pana se le acaba el café. O sea, y pueden llegar ese tipo de predicciones. Y me imagino que hay otro mundo también para optimizar ese ad serving, ¿no? De todo eso. Eso entonces es la mitad media. Así es, la mitad media. Y tal cual como le estás diciendo, fíjate que a mí el ejemplo que más me gusta es cuando yo vi la película de Tom Cruise, Mano de Teleport hace 10 años. En Venezuela decimos, botaste la cédula. Eso quiere decir eso, eso quiere decir cuando cuando ya tú tienes una edad avanzada y dices algo, tú dices, para no botaste la cédula. No, ya me importa. No voy a decir cuántos, pero no, mentira, si tú a 47 años. Coño, pero no importa. Aquí el hombre que se ve tipo fitness, pero disculpa, disculpa, Rodrigo. No, 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 las edades han cambiado, han cambiado las edades. Claro que sí. Pero cuando yo vi a Tom Cruise corriendo y Tom Cruise corre, de pronto le escanean el iris y le dicen, oye, si te acuerdas el papel higiénico, más muy útil, ¿no? Que le llegue un papel higiénico a tiempo. Escanea el iris cuando el tipo está corriendo. Fíjate que en eso hay una transacción de lo que se llama Permission Marketing. Ahí no hay ningún tipo de, él ya dio el permiso para que le escanearan el iris y le mandaran el producto. Ahí no hay spam. No lo están persiguiendo con la publicidad que no le interesa. Ahí no hay la publicidad que hoy en día vemos que todo el tiempo nos están persiguiendo. Tú vas a su ejercicio, entra a Facebook a buscar un hotel en Orlando y ese hotel te va a perseguir durante el próximo año. Así ya ha sido. Así. Esa publicidad en esa película, lo que pasa es que la publicidad es tan personalizada que tú ya lo que quieres es recibir la publicidad porque es lo que tú quieres comprar. Eso para mí, y de pronto estoy diciendo demasiado romántico, eso para mí es lo que va a llegar a ser la retail media porque te conocen tan bien que no se trata de vender tus datos. Eso no es un negocio, eso no es Gollum detrás de un negocio de monetizar a las audiencias, sino es protegiendo. La privacidad de la gente, llegar a ese nivel de personalización, a qué hora consumes, cuándo consumes, te gustan que te publiquen de qué categorías. Entonces es un cambio de mentalidad enorme. Es realmente lo que más va a cambiar. Llama la tercera ola de la publicidad. Sí. Así le dicen. Wow. Wow. Y hermano, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que aprender para saber de esta tercera ola? Mira, ahorita. Mira, ahorita. Mira, la tercera y ahí está incluido en todo esto, ¿no? El tema de, sí. Claro, claro. Fíjate que, de hecho, a ese punto, más que lo de aprender, a ese punto, cuando tú tienes la opción como anunciante de tener tantas audiencias fragmentadas, vete, 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 ya boté la cédula, ya me da igual, vete, 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 hace 15 años atrás cuando anunciaban en Colombia, por ejemplo, y en Latinoamérica, había tres canales, cuatro canales, o sea, antes de, incluso había cable y había tres canales nacionales. Tú tenías que hacer tres campañas, pero la campaña era la misma. Tú haces un comercial, hacías cuatro anuncios. Hoy en día, imagínate que tú puedas llegar a fragmentar la audiencia, a una audiencia casi a nivel individual. Imagínate que es una audiencia de 15 mil personas que consumen X forma, 200 mil de esta forma, tienes que hacer, no tres, que cuatro campañas. Tienes que hacer 90 campañas, 100 campañas. Entonces, entra ahí la inteligencia artificial a decir, venga, yo hago la campaña. Usted dígame qué es lo que quiere que yo diga. Tengo 20 copies, tengo 20 imágenes y yo armo las piezas y el versionamiento lo está haciendo ahorita hoy en día, la inteligencia artificial. Porque un copy no se te mama en una agencia, un copy no te va a hacer 90 campañas. Entonces, la inteligencia artificial está tomando ese trabajo y le está, está haciendo el versionamiento. Bueno, yo te digo una cosa. Yo admiro mucho a la gente que trabaja en marketing, porque qué trabajo tan complicado. O sea, la gente dice, no, que ustedes los software developers, porque el código es que, es que lo que te digo, zapatero a sus zapatos, cada quien a lo suyo, hermano. A mí, a mí, a mí el tema de generar el montón de copies y generar el montón de imágenes y entender las posibles audiencias. Y no es que esto lo vamos a hacer de esta manera y esto, usemos este color con esta fuente y damos este mensaje en la imagen. No, pongámoslo en el copy, no, que el descuento va de otra manera. O sea, a mí, a mí la cosa me da hasta ansiedad, porque es que como, como, como todo parte de un supuesto, no? O sea, tú, tú, tú tienes un assumption de que este es el mejor copy para esta audiencia, pero nosotros los tecnólogos no podemos vivir con assumption. Nosotros tenemos que apretar un botón y esa vaina tiene que funciona así o no. Me explico. O sea, lo tenemos que probar en la máquina, lo ponemos en un ambiente de test y lo probamos, funciona. Y cuando ya garanticemos que la vaina funciona, es que no vamos a producción. Ustedes lo de marketing manejan mucho más incertidumbre, no te parece? Y sabes, y están como en ese prueba y error y hasta que llega un momento que la calibran y funciona y tienen el E-B testing. Pero bueno, qué ibas a decir? Qué ibas a decir? No, porque me parece interesante. Es que los marketers, fíjate que los marketers los últimos, yo diría que los últimos siete años se han tenido que volver literalmente el término que usa a más. Hay una persona que es la más famosa, digamos, en Marteca a nivel mundial, que es Scott Brinker, que es una persona que ha seguido la evolución de lo que se llama Martec, el término, pues y ha seguido la evolución del Martec hasta ahorita que hay más o menos 10 mil vendors de Martec. Hoy en día, este año, el mapa que publicó tiene más o menos 10 mil vendedores de Martec y lo que dice es que los marketers se han convertido en marketing technologists. Lo que antes, o sea, un marketer hoy en día que no tiene la capacidad de entender, por ejemplo, qué es marcación, qué es data, qué es código. No echar código para nada, pero sí entender por lo menos tener una conversación con un desarrollador de poder entender, oye, márcame esto de esta forma para poderle dar sentido a tanta fragmentación. El marketing hoy en día tiene para mí un reto muy complejo que es entender tecnología a un nivel suficientemente detallado, pero lo más complejo no es la incertidumbre, es el corazón de la gente. Los humanos somos un rollo. Pienes a ti. Los humanos somos súper complejos. Entonces tú, tú puedes incluso hacer un trato con una persona y la persona decirte de frente, sí, sí, Osvaldo, perfecto, hagamos el trato y mañana cambiar de opinión. Y tú no sabes qué pasó, pero oye, nos dimos la mano ayer, hicimos un trato y firmamos un contrato. No, pero es que yo ayer me quedé pensando y entonces yo vi una película y me rayé. Esa complejidad humana que es emocional, el marketer tiene que entender por lo que llaman arts and science. El science es toda la parte de tecnología y el art es comunicarse con una persona a nivel emocional. Eso es lo que me parece más complejo. Uy, no, eso es por mi rocket science, brother. O sea, y bien complicado que somos nosotros. Imagínate tú, ahora más que nunca, sabes, con este montón, digamos que, o sea, el montón de información que consumimos. Yo, wow, increíble. Sabes que yo estaba, yo estaba escuchando un podcast, ¿no? Y el podcast hablaba de, se llama The New Digital Drugs, las nuevas drogas digitales. Y hablaba un poco, ¿no? El caso y post pandemic, después de la pandemia, todo lo que pasó con, con, sabes, la gente consumiendo, sabes, que es el nuevo canal de televisión, el social media. El social media es lo que fue hace mucho tiempo la prensa, estos big canales. Ahora, sabes, tenemos todo el mundo condensado ahí y consumiendo información todo el tiempo. Y bueno, es una plaza fenomenal para, para, para interrumpir eso y poner algún tipo de, de, de contenido, ¿no? Que te genera algún tipo de reacción que te motive una compra, descargar algo, lo que sea, ¿no? Que es el, el tema de la pauta. Pero, pero también hablan del término de las drogas digitales porque, porque bueno, porque lo que está pasando con la gente, el tema de la adicción y, 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 y el tema de cómo los niños están afectados, sabes, psicológicamente por, 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 por tener eso. Y hay un momento que no lo tienen, el tema de la ansiedad que se genera. ¿Qué opinas tú de eso? Ahí tengo, ahí tengo un problema ético porque yo trabajé mucho tiempo en optimización y optimización literalmente es lo que uno hace con optimización, con A-B testing, con las sesiones de usuario, las cámaras y light tracking y todo lo que uno hace para poder incrementar tasas de comercio en el e-commerce. Piensa, piensa en Amazon. Lo que dice Jeff Bezos es que él montó una máquina de ventas en la que la gente no tiene que pensar. Entonces, claro, a nivel de, de técnica me parece increíble porque efectivamente la gente no piensa, incluso yo entro a Amazon con miedo porque digo, voy a terminar comprando cosas que no, no pensé llegar a comprar. Pero a nivel, digamos, ético y es realmente una cosa filosófica, es complejo porque estamos usando técnica psicología aplicada. Literalmente estamos entendiendo sesos cognitivos. Lo último que lanzó Google hace más o menos ocho meses, lo de Messi Middle, ¿viste? Google lo que dice es ya la compra es tan compleja en el ser humano que ya no importa nada. O sea, ya no hay ningún tipo de framework, ya no hay ningún tipo de metodología. Solamente hay que aplicar psicología aplicada. O sea, la gente tiene unos sesos cognitivos que el cerebro no puede sobrepasar. O sea, aplícalos y veras que la gente va a comprar y las redes sociales están fundamentadas en eso. El scroll, por ejemplo, el hecho de hacer scroll y todo lo que se hace a nivel de scroll, de los tamaños, de los formatos, de los CTAs, los botones, todo está pensado para que el cerebro no pueda evitarlo. Entonces, yo ahí tengo un rollo porque es, yo trabajo en optimización, trabajo en media y al tiempo estoy aplicando técnicas de sesos cognitivos para poder lograr que la gente haga más tareas de las que yo quiero que hagan. Entonces, yo tengo una cosa filosófica y compleja. Tengo un hijo de siete años y digo, puta, cuando entré a una red social va a ser víctima de mi propio invento, como esa película Thank You for Smoking, literalmente. Vas a ver el cigarrillo del niño que tú seas de una tabacalera, es complejo. Entonces, yo tengo ese, la pregunta es bien compleja, pero usted tiene razón, es muy adictivo y está pensado y diseñado para que sea adictivo. Y, ¿cómo? No sé si te puedo preguntar, ¿no? Y aquí me voy a meter el cafetero, apóyeme aquí con esta pregunta porque me voy a lanzar de frente, ¿no? ¿Cómo manejas ese tema ético? O sea, ¿lo hablas en casa? ¿Te ha llevado a tomar otras decisiones? ¿O no? Fíjate que tú, y tú también, tú produces software, digamos, cuando uno, los activos digitales, y la gente no tiene muy en cuenta de eso, para mí un sitio web o un landing page es una pieza de software. Lo que pasa es que lo haces en un CMS o un tercero, lo haces en un código o un tercero. Pero al final tú tienes la opción de hacer las cosas bien. Te voy a dar un ejemplo puntual que para mí es clarísimo. En UX hay algo que se llaman los dark patterns o los patrones oscuros o patrones ocultos. Y es algo muy sencillo. Es cuando tú, por ejemplo, vas a comprar algo y de pronto ya está chequeado que le hagas un upgrade al producto. O sea, tú vas a comprar algo y de pronto, uy, pero eso está agrandado y yo no me di cuenta. Eso no es algo aleatorio. Alguien detrás dijo, venga, incrementemos el margen de esta venta, ponga de una vez chequeado el agrandado. Ese tipo de cosas tú puedes, como desarrollador de software o como un producto digital o a nivel de media, tú puedes hacer que la gente sea más consciente de la decisión que está tomando. Entonces, yo lo que sí trato, trato no, de hecho, en eso está también fundado Midas y el retail media, de hecho, por el tema de privacidad. Tú no puedes hacer que la gente haga cosas que no quiera hacer porque después te demandan. Entonces, nos ha obligado, digamos, también a nivel técnico a ser más claros de leer, leer con un tamaño más grande, infórmate. Entonces, digamos que lo más que yo puedo hacer en este momento es tener siempre el cuestionamiento ético. Además, yo soy un consumidor también. Claro. Yo compro cosas, entro a sitios. Entonces, digamos que yo sí lo que hago siempre es ser completamente transparente con usuarios. Quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, no compres. Entonces, nunca le metas a alguien algo que no quiere, que no tiene que comprar. Mi postura es eso. Porque de otra forma, el marketing no existiría. Sí. Tenemos puristas con esto, no hay e-commerce. Entrar. Rodrigo, yo leí hace poco, bueno, hace poco te digo, fue como hace casi un año que esto del third party cookie va a dejar de existir. No sé, creo que lo anunció Google. Google iba a dejar de dar soporte al third party cookie o for Facebook. No me acuerdo. Google. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, sí, sí. Sí lo mataron, sí o sí. Sí, mira, digamos que eso es parte de hecho de todo este movimiento. Digamos que la ley de cookies, las cookies llevan desde 2012. No, no porque yo conozca, no es que haya votado la cedera, pero las cookies desde 2012, Netscape, Netscape lanzó antes de Google las son las cookies. Y las cookies se hicieron para que una persona pudiera entrar fácilmente a un navegador, para que tú no tuvieras que loggearte dos veces, no tuvieras que montarla con tu saña dos veces. Y en Reino Unido, en el 2014 más o menos, o por esa época, sí, 2013, se hizo una ley de cookies en la que las compañías tienen que aclararle a los usuarios que tenían las cookies. Eso nunca pasó. En Europa, ¿no? En Europa, en UK se lanzó. Entonces, las demandas de privacidad se han incrementado de una forma en la que Google tuvo que pagar, en el 2020 pagó 10 billones de dólares por unas demandas de privacidad. Oracle, que Oracle tiene una máquina que se llama un DMP, el DMP es una máquina que guarda cookies y hace audiencias de Fair Parity Data, lo que te contaba la audiencia de fútbol. Eso lo hace una máquina que tiene Oracle y Google tiene otra. Y Oracle pagó 5 billones. Los dos jugadores más grandes del mundo en ese momento, digamos, de las cookies eran Google y Oracle, dijeron, no más, no más demandas de privacidad. Queremos salir de este negocio porque este negocio está demasiado riesgoso en el financiero. Sí, claro. Y además va en contra del usuario. Entonces, Google anunció en el 2020 que iba a dejar de recibir las third party cookies y es importante la distinción. Las first party cookies, cuando tú entras al sitio de Google, van a seguir existiendo siempre. Siempre. Las de Coffee Power siempre van a existir. Lo que no va a existir es la medición de sitio a sitio. Se llama cross tracking. Ok. Cross tracking es que yo entro a Facebook, luego entro a Coffee Power, luego entro a Amazon, luego entro a Walmart y me están siguiendo toda la ruta de navegación. Sí, sí. Por ejemplo, yo ahorita puedo poner un ad y me corrige si es así a todos los usuarios que han visitado github.com en los últimos tal. Yo lo puedo, yo puedo poner exactamente eso en Google en este momento. Eso que tú estás diciendo es lo que va a dejar de existir, no? Pues hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Digamos que acá hay una cosa importante. Hay algo que se llama la compra programática. La compra programática. Lo que dices te va a dar un ejemplo antes. Tú, tú digamos que antes hace cinco años te hubieras vendido una audiencia, una pauta en Coffee Power, si tú vendías pauta. Sí. Yo te hubiera dicho un anunciante, bueno, Osvaldo, cuéntame qué audiencia tienes. Y tú me lo has dicho hace, sí, siete o ocho años. Pues mira, yo no tengo muy claro quién es mi audiencia, pero yo creo que es mucha gente de Latinoamérica que me escucha cuando van manejando o cuando están trabajando. Yo tengo en este momento una, un banner que es este o yo tengo, por ejemplo, una, una cuña, una mención de 10 segundos. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a hacer medición de cross-site tracking de sitio a sitio, lo que dice Google es, oiga, yo puedo inferir que Osvaldo, por ejemplo, es una persona a la que le interesan esos temas porque ha visitado cinco sitios parecidos. Sí. Entonces yo voy a empezar a hacer con base en los patrones de navegación, voy a hacer más precisa la pauta para Osvaldo. Entonces, ¿por qué te respondo todo esto? Porque de pronto GitHub va a poder seguir vendiendo su pauta en GitHub, específicamente, pero lo que no va a seguir existiendo es la audiencia de personas que son desarrolladores. Esa no va a existir porque tú cómo puedes inferirla, ¿sabes? Lo que sí puedes saber es que hay una persona, por ejemplo, que estudió en MIT. Sí. Puedes inferir que estudió desarrollo en MIT. O sea, pues sabes que estudió desarrollo en MIT porque MIT puede vender sus audiencias, que es exactamente retail media. Pero eso de comprar audiencias por intereses no va a existir. Se va a acabar. Wow. ¿Y cuándo se va a acabar eso? La primera noticia que dio Google en el 2020 era que se acaba en febrero del 2023, comienzo de este año, pero el regulador en Estados Unidos le dijo que eso era competencia desleal, porque los medios masivos de comunicación dependen de ese negocio. Claro, brother. Claro, claro. Entonces ahí los first party cookies que es Google tienen, tienen el negocio completo. Claro, claro. Pero además los medios, por ejemplo, que dependen hoy en día de lo que es la compra programática. Digamos que la publicidad digital en el mundial es un trillón de dólares. Ese trillón de dólares hoy en día está en riesgo por ver las cookies. No sabemos qué va a pasar porque al final la programática se va a acabar. Hoy en día los medios están diciendo cuánto de mi venta es programática, 35%. Quiten ese ingreso el año entrante en Forecast. ¿Y cómo lo vas a reemplazar? ¿Cómo reemplazas 30% el ingreso de un medio? Eso es lo que va a pasar el año entrante con las cookies. Wow, 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 wow. Mira, y yo veo que tú trabajas en los temas de CDP, ¿no? También. Yo tengo un CDP, sí. Tienes un CDP. Cuéntale a los cafeteros qué es un CDP. Bueno, CDP antes que nada significa Customer Data Platform. Es una plataforma, perdón, que Siri se activó. Es un CDP, Customer Data Platform. Y lo pobre es que le estás alimentando el first party data a Siri. De ahí están comiendo todas las compañeras. Mañana te van a aparecer vainas de CDP todo el tiempo, ¿no? Todo el día, todo el día, sí. Entonces, básicamente lo que hace un CDP es, y acá hay unas dudas muy grandes con respecto a la gente. Pero eso no es lo que ocurre, ¿es un CRM? No es un CRM. Es un CDP, no, no es un CRM. Un CDP, literalmente, voy a plantear un caso que es súper común acá en las compañías. Los desarrolladores de software, los cuales Osvaldo hace parte. Yo los amo y he trabajado con los desarrolladores toda mi vida. Nosotros también te amamos, Rodrigo. Gracias, gracias. Pero no sé cuándo te diga esto. No sé cuándo te diga esto. Pero un desarrollador siempre te va a decir, yo puedo hacer eso. Siempre te va a decir, yo puedo mostrar un desarrollador en lo más chat dpt. Y te van a decir, el año pasado hice una cosa súper parecida. O sea, tuve un chatbot. Y digo, oye, es un LLM y eso no es una cosa distinta. Pero siempre va a creer que lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasaba en las compañías? Siempre había fuentes de apps fragmentadas. Compañías típicamente que tienen, por ejemplo, lo que es el POS, el software del punto de venta, el ERP, que maneja todo el inventario de la compañía, todos los recursos de la compañía. Está el CDM, está el marketing, está las redes sociales. Y todo está fragmentado. Hay silos de datos. Yo conozco compañías que tenían 23, 24 bases de datos en diferentes lenguajes, de diferentes épocas, sin ninguna estructura de datos clara, sin ningún esquema. O sea, todo estaba completamente fragmentado. Entonces, siempre hay un desarrollador, una compañía diciendo, llegaba un Osvaldo y decía, yo voy a integrar todo. Déjame cinco desarrolladores y yo integro todo en un año. Y eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Claro. ¿El CDP qué es? El CDP es un software empaquetado. Un software empaquetado es un software que no es hecho a la medida, sino que viene de su SaaS, o sea, en la nube. Ya viene, ya está listo. Ya está listo. Es un software empaquetado que tiene capacidades de integración. Entonces, tiene una librería de integradores, de integraciones nativas, con la cual una persona, y eso es muy importante, un CDP es parte de lo que se llama la tendencia de software no code. O sea, no requiere saber nada de código. En que cualquier persona, sobre todo la gente de marketing, por ejemplo, hay casos de uso para gente de marketing, para gente legal, puede llegar a decir, oiga, yo quiero integrar esta base de datos, esta fuente de datos, esta herramienta de correo, SSRM, y con cuatro clics, sin saber nada de código, integra todo. ¿Qué hace el CDP? El CDP tiene tres características. Integra todas las fuentes de datos. Construye un perfil unificado del usuario. O sea, de Osvaldo yo sé qué compra, cuándo lo compra, pero además cómo se comporta en el punto de venta, cómo se comporta en redes sociales. Construye una ficha única de Osvaldo y comparte esas audiencias con otros sistemas. Entonces, al final, ¿qué es un CDP? Una herramienta que integra fuentes de datos, en la que un marketer puede llegar a decir, bueno, primero quiero saber cuál es mi audiencia, cuál es mi base de datos. Te pregunto a un marketer, de la compañía más sofisticada que quieras, ¿cuál es tu base de datos? Y te va a decir, pucha, espera, yo llamo a Felipe, que es que Felipe es el que tiene cinco bases de datos, pero yo tengo un millón, pero es que el otro tiene. Entonces, nunca saben. Un CDP te dice entrada, mira, tú tienes 24 millones de usuarios, de todas las fuentes de datos y esos 24 millones de usuarios tienen estos 14 datos segmentados y puedes micro segmentar como quieras por geolocalización, por consumo, por edad, por cantidad de hijos. Es el sueño de un marketer. O sea, con un CDP, y es lo que yo soñaba hace 10 años, con un CDP tú puedes micro segmentar con todas las fuentes de datos integradas. Eso es lo que es un CDP. Claro, y la diferencia con el CRM, que el CRM es donde se está. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que cambiar la información de un usuario, me imagino, me corriges por favor, Rodrigo, que tú vas al CRM, tú tienes como que ese, a lo que se llama el unique source of truth, la fuente única de la verdad. Tú lo modificas en tu CRM y esa modificación de alguna manera se replica al CDP o entra al CDP. Pero lo bueno del CDP es que tú puedas tener, o sea, muchísima más incluso cross information que te permita segmentar tu dato y tu audiencia de una mejor manera para después múltiples usos. Después tienes el uso donde, por ejemplo, quieres hacer un email marketing. Entonces el email marketing lo quieres hacer para esa audiencia especializada que detectaste que son los potenciales usuarios de ese nuevo producto, de esa campaña que quieres sacar. Entonces crea, conectas el MailChimp que tengas, que sé yo, cualquier cosa, el MailChimp, el MailChimp, a esta audiencia del CDP, se jala la información, manda la cosa y eres mucho más, digamos que el objetivo de un CDP, me imagino que es tu poder ser más, acertar más, tener mayor conversión, tener mayor reacción a las campañas de marketing e iniciativas de comunicación que tengas en tu compañía. ¿Eso tiene sentido? Tiene todo el sentido, lo dijiste, perfecto. Tiene muchos casos de uso. Mira que un caso de uso interesante, por ejemplo, es que un abogado, cuando un usuario, por ejemplo, va y pone un requerimiento, una demanda por privacidad, usualmente el abogado corre como un loco dentro de la compañía porque dice, necesito saber cuándo Osvaldo aceptó la cookie. ¿Cuándo? Para poder decir al regulador que sí, que él me aceptó. Y es un rollo, meto un desarrollador. Osvaldo, ven y tú que me encuentres la cookie. ¿De qué me estás hablando? Estoy haciendo un software. En fin, el CDP te da la facilidad de decir, ok, voy a buscar la ficha de Osvaldo y voy a tener registrado el evento, o sea, la first party data de cuando Osvaldo en el sitio aceptó las cookies. Y tú te da, por ejemplo, a nivel de legal, te da la tranquilidad por llegar rápidamente al dato. O sea, hay muchos casos de uso, pero lo que acabas de decir, micro segmentación y precisión, es de los más importantes que tiene un CDP. Tiene muchísimos casos de uso. Rodrigo, ¿y el tema del CDP? ¿Cuándo lo debo tener? O sea, si soy un startup que está comenzando y tengo, qué sé yo, un waylist, te estoy diciendo porque es el caso, un proyecto nuevo que estamos arrancando nosotros, tenemos un waylist, ¿ya es recomendable como que ir pensando en eso o esperar un poquito más a que ya esté más maduro y tenga mayor cantidad de data? Mira que, bueno, voy a quitar mi sombrero de vendedor de CDPs porque te diría, sin la ética te diría, no, pero hay que arrancar de una con el CDP antes que tienen por qué. No, 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 voy a ser mucho más responsable. Digamos que yo pienso que las compañías que tienen diferentes fuentes de datos y que requieren diferentes fuentes de datos para enriquecer la ficha de los consumidores, requieren un CDP desde que comienzan. Pero las que no, no, te voy a dar un ejemplo. Tú tienes solamente una fuente de venta, tienes, no sé, tienes un CMS de e-commerce y todo pasa ahí, no tienes nada más. Pues el CDP, digamos que sí te va a dar capacidades de micro segmentación muy importantes y en ese sentido tendría sentido, pero no vas a aprovechar la integración del CDP. Claro, claro. Pero es una compañía que tiene, por ejemplo, tienes almacenes, que es un software en los almacenes que es el POS. Tienes otro software que es la gente que llena datos en un iPad, en un evento físico. Integrar esos datos te va a quedar mucho más complejo y el CDP te va a facilitar muchísimo la integración. Hay una cosa importante y ahí acá se meto la cuña y es que los CDPs, muchos CDPs muy maduros, el mercado, digamos que los CDPs son muy costosos sobre el mercado de Estados Unidos que cobren dólares y es muy costoso. Pero hay que buscar CDPs más baratos. Lo digo no tanto porque mi amigo es un CDP low cost, pero es de verdad que hay que buscar CDPs que sean más accesibles porque el mercado está cerrado a compañías enterprise. Pero yo creo que con el cuento de las cookies, los CDPs se van a masificar. Casi cualquier compañía que dependa de una pauta digital va a requerir ser más precisa con el presupuesto. ¿Y qué CDP existe en el mercado? ¿Por cuál me voy? ¿Por dónde comienzo? ¿A quién llamo? O sea, me imagino, me puedes decir que a ti mismo, ¿no? Por supuesto, pero como tú me dices que es un SaaS platform, ¿quiénes son los top performers? Sí, mira, hay uno que en mi opinión, yo era partner, me refiero que era reseller de este CDP hace unos 7 años. El CDP que en mi opinión es los CDPs más maduros del mundo, se llama Segment. Lo compró Twilio. Y aquí es increíble todo lo que puedes hacer al nivel de user behavior, ¿no? Espectacular, espectacular. Es una belleza. Está otro que se llama Treasure Data, que es también increíble. Es baqueado por SoftBank. Es un CDP que tiene probablemente un mayor enfoque en seguridad de la data, pero Segment también es muy seguro. Statealium es uno también muy grande. Hay uno que a mí me encanta, que somos partners ahorita, Ximalytics, que es un CDP que es un poco menos grande que Segment, pues un CDP muy enfocado en contenido. Te permite entender todo el comportamiento de la gente cuando se clica en cualquier blog post, en donde sea que tengas todo tu red de contenido. Está uno muy interesante, se llama Simon Data, que me gusta mucho lo que hace a nivel de contenido y me gusta mucho el CDP. Hay una fuente que es el CDP Institute. Es de un software que me llama David Rapp, que lo montó. Ahí hay información de todo. Hay cómo hacer un RFP. Hay templates para poder escoger el mejor vendor. O sea, hay mucha información. Mucha información. Y obviamente, sí, lo que necesito. Yo también, digamos, que trabajo con CDPs. Si les puedo, me encanta, me apasionan los CDPs. Entonces, también ahí es disponible. Pero esos son como los top performers del mercado. ¿Qué es un DMP? Un DMP, la sigla significa Data Management Platform, es una plataforma que básicamente coge las cookies. Es Fair Party Data. Es Fair Party Data. Y tiene, digamos que, la capacidad de coger las cookies y hacer segmentos de forma predictiva con base en esas cookies. Solo Fair Party Data. Sí, solo Fair Party Data. Y tiene, digamos, que un problema, que es lo que ha pasado ahorita con los DMPs, y es que las cookies por privacidad se borran cada 90 días. Esto pierde ese histórico de los usuarios. No lo puedes dejar almacenado en ningún lado. No, no, la persistencia es limitada. Y podríamos decir que los DMPs bailan, se van. Sí, yo no sé quién esté acá de una compañía que está un DMP oyendo esta conversación. Yo creo que los DMPs tienen que transformarse y estamos viendo en el mercado una rápida transformación porque el DMP, todavía los clientes que no han dado la migración a un CDP, siguen con los DMPs, pero eso va a durar, voy a decir que ocho meses, un año. Si el DMP no se transforma, va a morir. Sí, y Cafeteros, yo estoy un poquito tratando aquí con Rodrigo traer las siglas que yo siempre he escuchado en equipos de marketing, en equipos de MarTech, que a veces los damos por sentado, pero a veces ni entendemos muy bien que funcionan y Rodrigo nos está dando una clase magistral, así que yo iba a seguir. Data Cleaning Room. Mira, el Data Cleaning Room es, digamos que en un entorno, el entorno de privacidad está muy hostil, literalmente, y está muy hostil, me parece que está bien, ¿no? Digamos que hay una hiperregulación ahorita de la privacidad. Y vuelvo a decir, está bien. Pero el Data Cleaning Room lo que hace es que en un servidor, eso no es una máquina, es un servidor, interactúan tres algoritmos, bueno, depende de tres algoritmos, y lo que hacen básicamente es que te permiten decir, bueno, yo tengo, a un lado tengo la base de datos de Coffee Power y a otro lado tengo la base de datos de Midas. Vamos a conectar las dos. Y lo que va a hacer estos tres algoritmos es buscar la intersección de los dos conjuntos, el conjunto de clientes de Midas y el conjunto de clientes de Coffee Power, y va a decir, bueno, encontré mil clientes que son compartidos. Luego lo que va a hacer es que va a anonimizar, o sea, te va a hashar, o sea, va a darle el mayor nivel de criptación a los identificadores. Entonces, una compañía no puede saber nada de la otra, no puede saber tu nombre, tu apellido, ninguno de los datos que están protegidos por la GDPR, o sea, por la ley de regulación de datos de Europa, pero todo lo demás lo puede saber. Todos los demás datos, o sea, de comportamiento, de todo lo que no sea privado, lo puede compartir a través de un Telecom. Pero ok, pero para llegarle a poner una campaña a ese usuario, tengo que saber el qué sé yo, el email. Claro, pero solamente si comparten las dos compañías, el identificador, porque tú no puedes vender identificadores. Hay otro caso de uso muy importante ahorita, que es el caso de uso más importante a nivel mundial, que es un caso de uso para la atribución. Es que lo que a todos los que estamos en marketing y estamos en tecnología asociada, digamos, adquisición de clientes es la atribución. Es como qué fue lo que trajo las ventas. O sea, cuál fue cuál fue el canal que funcionó? Rakuten, no? Que genera un montón de ventas y después tienes que atribuir la venta a un cliente. Entonces tienes que hacer eso. Exacto. Entonces digamos que el problema de la atribución, cuando tienes una base de datos propia, la atribución es relativamente sencilla, es muy compleja, por eso es tan sencilla comparada con cuando digamos tú tienes un entorno de privacidad tan hostil, porque dices, pero si yo no puedo mirar a nivel de compra lo que Osvaldo compra, porque tú puedes decir, oye, no quiero que sepas que yo compro condones, no quería, no me gusta, no tengo ni idea, o sea, tengo algo religioso y no quiero que sepas. Y es el mundo que vive hoy en la privacidad. El data cleanroom te permite a ti hacer atribución a nivel individual, pero sin saber quién es la persona. Cómo decir, espere, cómo así? Claro, yo sé que Osvaldo compró, pero yo no sé qué era Osvaldo, porque yo escondí el identificador. Entonces a nivel de privacidad, tú estás protegido, pero tú sabes que esa persona específica compró shampoo, compró eso. Entonces tú puedes a nivel de atribución y de pauta, tú puedes dar una atribución muy granular sin violar la privacidad del usuario. Entonces el data cleanroom, dale. No, termina, por favor. Sí, el data cleanroom, digamos que lo que está permitiendo hoy en día es poder hacer análisis, atribución y de alguna forma enriquecimiento de datos sin violar nada de privacidad. Es el único ambiente como se llama el ambiente higiénico que tiene hoy en día una compañía para poder hacer todo eso de juego con las audiencias sin violar la privacidad de los usuarios. Pero una pregunta para y disculpa mi ignorancia, no? O sea, si yo no sé quién es la persona, para qué me sirve la data? Para qué hago todo eso? O sea, es para llegarle después o para entender un poco el comportamiento o las audiencias? Cómo es eso? Las dos puede ser para atribución. Lo que te quiero decir es si tú, por ejemplo, a nivel de información granular, tú quisieras poner una demanda a una compañía en tu unidad, vas a demandar a Disney porque es que te mandaron una publicidad de tal tipo o te ofrecieron algo que tú no sabías por qué te ofrecieron. Disney te puede decir, claro, yo sí, si te analicé a nivel personal, entonces yo sí te analicé tus compras y ahí hay un riesgo legal enorme. Con Disney, digamos que Disney lo que sabe son los algoritmos. El algoritmo vio que había una persona que se llamaba Osvaldo y sabía que perteneciera a un segmento específico, pero ningún humano vio ese dato. O sea, no hay forma de que legalmente se haya violado la privacidad. Entonces, para activar la data funciona muy bien. Pasada de atribución funciona muy bien, pero los algoritmos fueron los que vieron. Los algoritmos vieron y escondieron. Entonces tú como humano nunca puedes decir, oiga, yo vi. No, yo nunca supe. Sé que Osvaldo está en el segmento de la gente que compró este producto. Sé que Osvaldo es la persona que hizo clic a esta pauta, pero no sé que se llamó Osvaldo. Sí, entonces te va a dar una diferencia más para explicar un poquito mejor. En el 2000, más o menos 14 hubo un movimiento global en que los anunciantes le dijeron a Facebook y a Google, oiga, yo no confío en que la gente esté viendo mi pauta. Se me está cobrando un montón de plata por las impresiones, pero yo creo que se me está robando. Fue toda la época el ad fraud y los ad blockers famosísimos. Sí. En ese momento, de hecho, Procter inició un movimiento contra Facebook. porque le dijo yo dejo de pautar. Si usted no me abre todo el capó, me muestra todo. Tiene que mostrar todo lo que estás haciendo. En este caso, el data clear room te permitiría a ti darle atribución, o sea, mostrarle al anunciante que la gente está viendo tu pauta sin mostrarle quién es. Porque sabes el nivel granular, el nivel individual. Pero estás escondiendo el identificador. Ah, wow. Está muy cool. Oye, Javier, pero es que Javier, tenemos a Javier aquí escondido el productor. Cuenta, cuenta Felipe. Rodrigo, sí, Felipe. ¿Qué pasó, Felipe? Mira, tú me hablabas antes de grabar el podcast del tema de monetizar tu data, ¿no? Y yo particularmente trabajo en varias compañías que manejan un nivel de data por una cosa, pero no saben cómo monetizar la data. ¿Qué sugerencias? ¿Qué se puede hacer ahí? Digamos que tú le estás hablando ahorita a una persona que trabaja en una compañía de esta que tiene un montón de data y está pensando, oye, deberíamos sacarle provecho a esto. ¿Qué hacen? Primero que todo, quiero hacer una aclaración. Es que cuando yo hablo de esa data, es la data de consumidor. Porque, y también hay como un, considero que es un error, es una confusión con respecto a lo de Big Data. Todo el mundo dice, no, es que está dando un proyecto de Big Data. Yo digo, Big Data es la data de una ciudad, la data de un aeropuerto, el Big Data está dando una small data, que es la data de la compañía. Pero esa es data de consumidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo monetizar la data del consumidor? Es vía, de hecho, Retail Media es la forma de monetizar la data del consumidor. La primera recomendación es entender cuál, cuáles de los consumidores que tienen esa data han dado el consentimiento legal. Antes de empezar a entender cómo se puede monetizar, tienes que entender que realmente la gente está dando el permiso para monetizarla, porque el riesgo legal es enorme. Entonces, lo primero es cuántos opt-ins tengo, literalmente son, cuántos opt-ins me han dado el permiso de compartir la data, y cuántas cookies he aceptado, y eso es tu base real. Lo que no tenga eso, no lo puedes contar. Sí. El segundo punto es ser transparente con la gente, y es, si yo voy a monetizar tu data como consumidor, piensa que te vaya a pautar, o que vaya a decirle a otro compañero, oiga, tengo una audiencia muy interesante, quiero hacerle, hágale pauta y me paga, dile a la gente, cuéntale, oye, te voy a meter en una audiencia, quieres que te dé, por ejemplo, puntos de lealtad, es lo que el rating media a nivel mundial funciona muy, muy, muy soportado por los planes de lealtad, y cuando a ti te untan con puntos, pues no puedes decir nada, porque te están pagando con puntos, entonces te dicen de frente, tú quieres estar Osvaldo, te quieres salir de acá, me quiero salir, perfecto, con qué audiencia cuento después de quitarla, que no tiene opt-ins, no tiene cookies, y no quiere estar acá, no me quedan 20 millones, excelente, por esos 20 millones, hay un montón de negocios, puedes mandarles correos, puedes venderles en testing, nuevos productos, lo que se te ocurra, es la audiencia más importante, con data de first party data, y cero party data, individual enriquecida, eso sería como lo que yo te diría, que se puede hacer. Bueno, Rodrigo, llegamos a la final de la clase magistral, de Martek, de Coffee Power, con Rodrigo Reyes, gracias hermanazo. Bueno hermano, a ti, muchas gracias. Y te deseo todo el éxito del mundo, ya nos vas a contar mucho, el hombre está creando su, cuéntanos rapidito, qué es eso de Midas. Midas es, piensa que digamos, un Walmart es un retailer gigante, pero hay un montón de compañías, que tienen por ejemplo, data de gente que bucea, gente que monta el moto, gente que, la vida del consumidor, está más allá del retail, entonces Midas es un agregador, de todas esas compañías, que tienen esas audiencias, y las integramos, en una máquina, que tiene un CDP, un Data King Room, las limpiamos, las enriquecemos, y con toda la privacidad del mundo, somos una opción, para que los anunciantes, en muy corto tiempo, que lancemos, van a poder hacer campañas, a todas las audiencias, de todas las compañías, que están integradas en Midas, ¿Pero en Colombia o en? Pues vamos a salir en Latinoamérica, pero estamos comenzando en Colombia, pero la idea es llegar a nivel Latinoamérica, que bueno, que bueno, bueno, tenemos a Rodrigo, el rey, el reyes Midas, para no decir reyes, gracias hermanazos, por todo tu tiempo, y de verdad, por todo este conocimiento, que nos impartes aquí en Coffee Power, a ti Osvaldo, un placer estar acá, y cafeteros, un gusto, de verdad, un abrazo, cafetero, déjenmele muchos likes, aquí a Rodrigo, y chequeen esto de Midas, vamos a estar muy pendientes, Rodrigo, cafeteros, muchísimas gracias, por llegar a este momento, del episodio, les deseo lo mejor, y como siempre, nos vemos el próximo lunes, en un nuevo episodio, de Coffee Power, chao, 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 Gracias.